Gracias, gracias. Bueno, para ayudarlos a no hacer la siesta, voy a empezar con algunas imágenes que especialmente van a ilustrar lo que hemos oído esta mañana y algunas cosas sobre las cosas que voy a hablar, las cosas que voy a tratar esta tarde. Así voy a empezar solamente por ocho o nueve gráficos que ilustran la crisis y la necesidad justamente de salir con alternativas. Eso ilustrado que Reynaldo nos ha encontrado esta mañana es la contradicción entre la baja de ganancia del capital productivo y la alza últimamente del capital financiero, lo que evidentemente produjo una contradicción tan fuerte que un día la preocupación sería de explotar. Otro gráfico que ilustra el mismo fenómeno es este gráfico que mostrará varias bolas. La bola aquí es con los productos financieros derivados, derivados especulativos en el mundo. Aquí lo que podríamos llamar la economía real y aquí el comercio internacional. Así la diferencia entre la importancia del capital financiero frente al financiero frente a la economía real también aparece de manera extremamente autónoma. Quiero también dar una otra ilustración sobre lo que se llamó, bueno, lo que Reynaldo ha habido justamente hablado sobre la especulación. Por ejemplo aquí la especulación sobre los bienes de alimentación. Es en la bolsa de Chicago donde se establecen los precios, la evolución del precio del precio del maíz en los años 2008-2009. Resultado de la crisis del capital, la crisis financiera y la búsqueda de nuevas fronteras de ganancias. Y así se ve lo mismo no solamente el maíz, sino también el trigo y muchos otros productos como también el etanol. Pero el problema es que al mismo tiempo, según la FAO, esta especulación sobre los alimentos ha provocado cada año, en 2008 y 2009, más de 50 millones de personas que bajaron detrás de la línea de pobreza, es decir, la línea de pobreza. 116 millones, según la FAO. Así, eso es una ilustración de lo que es la especulación. Lo que habló Wim esta mañana sobre el carácter agotable de los recursos naturales. En este clásico vemos la fecha la fecha, por la fecha, por la fecha del agotamiento de todos los productos que estamos utilizando hoy para la producción mundial. No solamente como es el petróleo o el gas, sino también de productos como el rin, como el oro, como la plata, etc. Así, estamos llegando a lo que voy a decir después, a la conciencia que el planeta no es inagotable, pero que estamos frente justamente a un freno enorme al tipo, al modelo que hemos conocido hasta ahora. Otra ilustración muy de un problema absolutamente similar, en la misma lógica, es la utilización de la energía en el mundo. Desde fines del siglo XIX hasta 2000. En negro, el carbón, después el amarillo, el petróleo, después el gas natural, después la energía hidroeléctrica y finalmente la energía atómica. Y lo que vemos es que después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una utilización enorme de la energía que se aceleró también a la época neoliberal, al proceso de Washington. Todo esto ha significado una utilización totalmente irracional de la energía y un despilfaro absolutamente enorme, pero que tiene evidentemente como consecuencia el futuro. Eso nos muestra el futuro de la utilización de la energía en el mundo, si continuamos a utilizar la energía como hoy, y lo que va a ser la falta, todo lo que es el gris y el blanco es la falta de energía para conservar el modelo de desarrollo actual. Lo que significa que sí, hay un problema de fondo, en los años que vienen ya estamos aquí, más o menos a este periodo, ya que empieza la falta, que evidentemente la crisis energética significa que la humanidad va a tener que cambiar totalmente sus fuentes de energía en los 50 años que tienen. Y evidentemente, pero no voy a hablar de eso hoy, hay todas las soluciones del capitalismo, que es, por ejemplo, los agrocombustibles, que es por eso que explico este libro sobre el escándalo de los agrocombustibles en el flujo. Y finalmente, los dos es más gráficos, para mostrar la transformación de la tierra y del clima, estamos aquí frente a la isla de Sumatra, en Indonesia, y en rojo se ve la selva, es uno de los lugares, tres lugares en el mundo donde había, y ahí lo había, una selva importante, uno de los pulmones de la humanidad, de la tierra. Y la primera, el primer mapa es en el año 1900, la selva original, en 1960, en 2000 y en 2010, la desaparición de la selva por los monocultivos de palma africana y de eucalipus. Y ahora, más y más en función del desarrollo de los agrocombustibles. Esta destrucción es fundamental, y la vemos también aquí en América Latina con Amazonia, la ley forestal de Colombia, no me parece en una buena dirección, y lo vemos también más y más ahora en el África Central, en particular en el Congo. Sí, claro que finalmente, aquí quiero mostrar, bueno, todo eso son las destrucciones, sí, lo que significa el monocultivo. Está bien en Indonesia, la palma africana, donde evidentemente se expulsan los campesinos de sus tierras, según el Banco Mundial, si seguimos en la misma dirección, dentro de 15 o 20 años, son más de 60 millones de campesinos que van a ser expulsados de sus tierras. Y aquí en Indonesia se ve el pedazo de tierra reservada a los campesinos, que no tienen ni más la posibilidad de producir su propio agrocio. Tienen de comprar el agrocio en el mercado. Es decir, es la destrucción realmente de todo el sistema. Y finalmente quiero mostrar también la manera como el pesadoto de los clics, de los pedidos emergentes. Es un gráfico que mostra la producción de CO2, de gases invernelos. Y vemos que el criterio de China, evidentemente aquí, está aumentando en la India también. El concepto de Cifragónio no es diferente del concepto clásico. Es más en el mismo modelo, que es el modelo destructor de una gente de la naturaleza. Y evidentemente, si comparamos con los Estados Unidos, podemos tener en cuenta la población. Los Estados Unidos están enviando gente tolerada. Los dos en la atmósfera, que los Estados Unidos son desolerados. Pero evidentemente, el problema es el modelo de esta población. Y terminó los gráficos con un mapa interesante. Es un juego de estatalistas que mostra todo lo que mostra con más de 400 toneladas. que viajan en los altos de la vida. Con acento, el impacto de más de 400 toneladas. Cada día hay 22.000 gastos de más de 400 toneladas que distribuyan en los océanos. Con todo lo que significa destrucción, de utilización de energía, de productos naturales, y también de contaminación del mar, de los mares. Y eso me parece una ilustración de lo que significa la liberalización del comercio. Porque 60% de la producción mundial se va por los mares. Y esto también es irracional. En el mundo de vista aún económico, también ecológico. Pero no es irracional con el capital. Porque eso es la gran parte del resultado de lo que se llama las ventajas comparativas. El hecho que se produce a muchos y menos precios varios productos en una parte del mundo que es un grupo nobre exportivo en la construcción de la mano de obra o por no respeto de normas ecológicas. Y así es más sustituoso para la ganancia del capital que vender productos a 10.000, 15.000 kilómetros y eso es la gran parte del mercado. Y eso realmente es un problema que debemos también irreglomerar. Y quiero terminar con un gráfico sobre los gastos militares, que habló cuando estaba hablando de la función de los gastos militares. Este gráfico mostrará la primera línea de los gastos militares de los Estados Unidos. Y después vienen los otros países. Gran Italia, Francia, China, Japón, Alemania, Rusia, etc. Y se ve la diferencia entre los gastos norteamericanos y los otros de los países. Claro que si juntamos la OTAN con los gastos norteamericanos, se ve también la diferencia entre estos gastos y lo que significa los gastos militares, por ejemplo, de Rusia y China. Es una diferencia enorme. Pero también les gusta cuál es el papel de los Estados Unidos dentro del sistema capitalista mundial. Han perdido una gran parte de su hegemonía económica. Están perdiendo una parte de su hegemonía política, pero guardan la hegemonía militar. Y eso es el papel fundamental que es conservar por las bases militares al exterior y por la importancia de los gastos militares. Esto es para la reproducción del sistema. Esto es la función fundamental. Bien. Esto es para iniciar un poco el estado de adictos que también tiene esta manera. Por mí, para iniciar un poco el abierto y para solicitar un gobierno de la gente. ¿Entiendes? ¿Se escucha? ¿Esto es en inglés? ¿Es esta manera? ¿Es esto? ¿Esto es en inglés? ¿Es esto? ¿Es esto? La pregunta que quiero abordar sobre la base de la análisis de la crisis es el tema de un concepto de los genes comunes, de los genes comunes al cien común de la humanidad. El punto de partida es generalmente la crisis, y una crisis como un hecho sistémico, no solamente una crisis al interior del sistema como lo hemos conocido muchas veces en el capitalismo, sino que es una crisis del sistema que exige alternativas y no solamente regulaciones. Y así es una búsqueda de alternativas al capitalismo que ha terminado, según Carlos Totoro, ha terminado su siglo histórico. Es decir, ha llegado a ser tan destructor que no es sustentable, que no puede retrocederse. Y por eso la necesidad de un nuevo paradigma, de una nueva orientación fundamental para el desarrollo humano en la tierra, en el planeta. En este sentido me parece importante para la izquierda de recuperar ciertos conceptos, ciertos conceptos que han sido apunciados por la derecha, en particular el concepto del bien común. El bien común, lo que vemos, tiene varias significaciones. Primero hay los bienes comunes, es decir, los bienes que son el patrimonio de toda la humanidad. Son el agua, la semilla, los servicios públicos, todo lo que es necesario para continuar la vida. Es decir, los bienes públicos, y que finalmente el sistema capitalista ha privatizado, porque la desantariedad no contribuye mucho a la acumulación del capital. Así se prevé privatizar. Es una lucha, una parte de la lucha en la recuperación de los bienes públicos. Otro sentido es el sentido del bien común, como en la filosofía de Aristóteles, de Tomás de Aquino, la doctrina social de la Iglesia, o también la democracia cristiana. Y eso fue apropiado por la derecha. Porque el bien común significaba, lo que leímos últimamente hoy mismo en un periódico, significa todos juntos para construir el bien común, pero cada uno en su lugar, sin cambiar la estructura de la sociedad. Llamamos a los militares, a los de las semillas, a los campesinos, a los obreros, a todo el mundo para construir el bien común. que finalmente es una abstracción o significa el bien particular de algunas clases sociales que definen su bien como el bien común. Y finalmente, una tercera significación podría ser el bien común de la humanidad. ¿Qué significa eso? Significa la posibilidad de producir y reproducir la vida del planeta y de la humanidad. La posibilidad de producir la vida, de reproducir la vida del planeta y de la humanidad. Frente a un sistema económico que está destruyendo tanto la vida del planeta y la vida de la humanidad. Y es en este sentido que estoy proponiendo la utilización de este concepto que vamos a tratar de desarrollar. que es bastante afino, bastante cercano al concepto de buen vivir, que encontramos especialmente en los pueblos originarios de los Andes, el Suma Causai, en Quechua, o el Suma Kamaña, en Aibara. El concepto de buen vivir, que es un concepto de armonía entre el hombre y la naturaleza, de armonía en las comunidades, de armonía personal, y que justamente es un concepto que ve la realidad como un conjunto, podríamos llamarles un concepto holístico, que viene del griego que significa conjunto, contrariamente como vamos a verlo a la segmentación de la visión del mundo que hemos conocido por el capitalismo. Así, eso explica por qué entrar en una nueva concepción. El primer punto, el nuevo paradigma postcapitalista. Un nuevo paradigma postcapitalista, el bien común de la humanidad. Primero, esto significa una crítica de la modernidad, una crítica de la modernidad sin caer en el postmodernismo, que hemos conocido en los últimos tiempos. Por qué, de hecho, el siglo de las luces que creó la modernidad ha tenido, evidentemente, aportes muy positivos en el pensamiento científico, en la emancipación humana, pero también aportes negativos. La segmentación realmente de lo real, de la realidad, segmentada por una ciencia, que evidentemente ha aportesado de manera muy rápida, pero segmentando la realidad, la naturaleza, el hombre, también el cuerpo humano en varios pedazos, etcétera, etcétera. Y también que ha transformado, así que ha destruido la visión holística de la realidad, que permite a los economistas, o a otros, de describir la realidad solamente de un solo punto de vista. El crecimiento, por ejemplo, sin tener en cuenta los otros aspectos de la realidad. También la modernidad ha provocado la visión de un progreso lineal. Ya siempre vamos a tener un progreso, y si hoy no podemos resolver un problema, mañana la ciencia y la tecnología van a resolverlo. Sobre un planeta inagotable, un planeta inagotable. Lo que se ha visto es falso. No solamente el progreso no es ideal, sino que el planeta es agotable, y que estamos ahora llegando a este momento, que va a provocar conflictos políticos evidentemente. Y así, la modernidad también fue acompañada y dominada por el capitalismo. El capitalismo como la forma suprema de una economía de mercado, primero, con sus grandes principios, primero, de la ganancia como solo motor de la economía, y segundo, con la ignorancia de las externalidades, es decir, de todo lo que es externo al cálculo del mercado, que son los daños ecológicos y los daños sociales, o que no es el capital que paga eso. Son las comunidades, son las sociedades, son los individuos. Así, realmente, debemos pasar primero con la crítica de la modernidad, pero sin caer, como voy a decirlo de nuevo, en el postmodernismo. Ahora, ¿qué pasó con el socialismo? El socialismo que se ha llamado real, de los países socialistas. Bueno, el socialismo real adoptó la misma orientación fundamental de la modernidad, a pesar de las críticas de Marx sobre la modernidad. Es Maurice Gaudet, un marxista francés, antropólogo, que dice, el drama del socialismo, de los países socialistas, es que han tenido de aprender a caminar con las piernas del capitalismo. Han tenido de aprender a caminar con las piernas del capitalismo. Y vemos, hemos visto en la Unión Soviética, se habló del desarrollo de las fuerzas productivas, que fue realmente espectacular, pero también al cual costó. El costo ecológico de los países socialistas fue enorme. Y el costo ecológico del desarrollo de China hoy es absolutamente increíble. El 80% de las aguas subterráneas en China están contaminadas. Y son 700 millones de personas que beben de esta agua. Y cuando uno va a Shanghai o a Beijing, no se ve a más de un kilómetro y medio y no se ve a más de un kilómetro. Tanta contaminación no va a ir ahí. Y según el Banco Mundial, se estima que cada año 700 mil personas en China mueren de la contaminación. Si eso es un modelo de desarrollo y de desarrollo de las fuerzas productivas, tengo evidentemente puntos de interrogación. Así, el problema es frente a la dificultad del principio de las experiencias socialistas, de encontrar un nuevo contenido del socialismo del siglo XXI, que puede integrar todas estas perspectivas nuevas, que son una conciencia evidentemente bastante nueva para nosotros. Y los BRICS, como lo he ilustrado, los BRICS emergentes, Brasil, India, China, Rusia, África del Sur, siguen el mismo camino. No ven otro camino para desarrollar sus fuerzas productivas. Y están aliandando al problema, evidentemente. No digo que los BRICS, que no eran desarrollados entre comillas, no tienen el derecho al desarrollo. Y son los BRICS, como Estados Unidos, Europa y Japón, que son los menos bien ubicados para dar lecciones a los otros. Pero es un hecho físico, matemático, que tenemos solamente un planeta, y ya estamos gastando un planeta y medio, que no nos permite pensar que el planeta puede regenerarse. Sí, estuve en Río el mes pasado con la Conferencia de Naciones Unidas, y puede hacer una, como construir otro mundo en la mente. ¿Cuál visión tiene de la realidad y cuál ética que la construcción social tiene? Es decir, es la cultura. Y vamos a ver ahora un poco más en detalle estos cuatro fundamentos. Primero, la relación a la naturaleza. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar de paradigma? De manera práctica, completa, no solamente utópica. Bueno, se trata de pasar de la explotación de la naturaleza como recurso natural, que se transforma en mercancía, en el capitalismo, pasar de la explotación al respecto de la naturaleza como fuente de toda vida. La madre tierra, como se dice en los pueblos ordinarios. Y eso, evidentemente, es un concepto que debe ser vinculado con el análisis social de clases, porque no son todas las clases sociales que explotan la naturaleza de la misma manera, porque hay intereses diferentes y contradictorios. Y así, realmente, se trata de desarrollar una ecología política, una ecología política. Y en Río de Janeiro, fue interesante de ver que, por la primera vez, la mayoría de los movimientos ambientales llegaron a la conclusión que la cosa fundamental de la destrucción ecológica es el sistema capitalista. Y eso es muy importante, porque es un paso en la conciencia social. Así, podemos regresar, como se decía esta mañana, al viejo Marx. Porque a veces se ha dicho, pero Marx nunca se interesó mucho a los problemas de la naturaleza, y el socialismo real no ha tenido eso en cuenta. Pero cuando se descubre Marx, hay algunos pasajes de Marx, también en el capital, que hablan de la destrucción del metabolismo entre la naturaleza y el hombre, fruto del capitalismo. El metabolismo es el intercambio de materia, es decir, la relación que existe entre la naturaleza y los seres humanos. Y dice Marx, el capital está destruyendo el equilibrio del metabolismo. Y la única manera de restablecer este equilibrio del metabolismo es el socialismo. Así ya tenemos una base teórica muy importante de plantear el problema ecológico dentro de una perspectiva marxista. De verdad, Marx lo desarrolló eso. Y de verdad a este tiempo tal vez no existía la conciencia ecológica que existe hoy, pero sí ya lo tenía en cuenta. Sí ya había dicho también que la característica del capitalismo es destruir las dos fuentes de su propia riqueza, la naturaleza y el trabajo humano. Bueno, eso en la nueva relación con la naturaleza, si aceptamos este principio del respeto como fuente de vida, eso va a tener aplicaciones concretas prácticas. No es un sueño. Si por ejemplo no podemos aceptar más la apropiación privada de los recursos o de las riquezas naturales, porque eso es un patrimonio común, ni la apropiación individual, ni la apropiación corporativa. No podemos aceptar más la mercantilización de los bienes, de los elementos esenciales de la vida, como el agua, como las semillas. Debemos promover una agricultura campesina orgánica contra los monocultivos, reconocidos ahora aún por el Banco Mundial como más destructivos que la agricultura campesina y finalmente menos productivos a largo plazo. Y el capital ahora está buscando nuevas fronteras para su acumulación y una de las fronteras es la agricultura. Hacer transformar la agricultura de una agricultura campesina que evidentemente no contribuye mucho a la acumulación del capital en una agricultura capitalista de monocultivos, con todas las destrucciones. Significa alargar la vida media de los productos, como el gobierno ha dicho esta mañana. Así, hay muchas aplicaciones de este principio, si aceptamos este principio. Segundo aspecto de la economía, se trata de privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio. La característica del capitalismo es de privilegiar el valor de cambio, es decir, el valor que tienen bienes y servicios como mercancía, porque solamente es cuando una cosa es mercancía que se puede hacer ganancias y así contribuir a la acumulación del capital. Tanto que existe solamente un valor para el capitalismo, el valor de cambio. Es el único valor que existe realmente. El valor de uso es totalmente secundario. Y se trata precisamente de transformar eso, de dar al valor de uso la prioridad sobre el valor de cambio, no suprimir eventualmente el valor de cambio, pero como secundario, exactamente lo opuesto a la lógica del capital. Lo que significa evidentemente otra definición de la economía, que no es solamente producir un valor agregado, que está monopolizado por una clase social, sino la actividad colectiva, humana, destinada a producir la base material de toda la vida. La vida justamente física, cultural, espiritual de todas las personas, de todos los seres humanos en el mundo. Lo que es evidentemente una definición totalmente opuesta a la definición del capital. Y así, no solamente privilegiar el valor de uso, sino garantizando eso por el control de los trabajadores y de los consumidores, con múltiples maneras de propiedad social, que sea comunitaria, que sea cooperativa, que sea ciudadana, que sea estatal, de muchas formas según las necesidades. Y así, también la aplicación concreta de este principio es muy clara. No se puede aceptar la prioridad del capital financiero. No se puede aceptar la existencia de paraísos fiscales. No se puede aceptar el secreto bancario que permite justamente este nuevo tipo de acumulación. Se debe establecer el control de los trabajadores sobre la actividad productiva y también de intercambios. Se deben fomentar todas las formas de economía social. Así, de nuevo, este segundo aspecto no es un puro sueño. Son cosas que tienen aplicaciones reales. El tercer aspecto es la organización colectiva social y política. Ella, el principio es de generalizar la democracia. Generalizar la democracia. Contra precisamente la concentración de los poderes en todo campo, económico, evidentemente, pero también político, cultural. Y establecer la democracia en todas las relaciones humanas. También entre hombres y mujeres. Toda cada vez que hay una relación humana. Asegurar que existe una democracia real. Es decir, una participación real. Es decir, la construcción del sujeto. La reconstrucción del sujeto por las vías democráticas. También, no solamente en todas las relaciones, sino en todas las instituciones. No solamente políticas. Sí, la democracia participativa, etcétera, son cosas buenas. Pero también en el sistema económico. Nada menos democrático que el sistema capitalista. Donde se concentran las decisiones. Pero también en las otras instituciones sociales, los sindicatos. Las instituciones culturales, deportivas, religiosas. Introducir el principio fundamental de la democracia en estos sitios. Y también eso tiene muchas aplicaciones. La democracia participativa en lo político. El poder comunal, como se desarrolla ahora en Venezuela. El estado plurinacional, como se desarrolla más o menos en Ecuador y en Bolivia. La re-realización de las economías para justamente ir en contra del carácter unipolar del capitalismo de monopolio. También la reforma de las Naciones Unidas. Donde el Consejo de Seguridad es absolutamente no democrático, etcétera. Así, allá también tenemos muchas aplicaciones. Y finalmente, el cuarto aspecto, que es la interculturalidad. ¿Qué significa eso? Bueno, por el momento, en el lenguaje general, desarrollar. Si desarrollarse, el desarrollo humano es identificado con la cultura occidental. Para desarrollarse, se debe adoptar la cultura occidental. Hasta eventualmente el inglés como lengua de utilización. Significa que hay una dominación de un modelo cultural totalmente dependiente, desde un punto de vista económico, por la lógica del capital. Eso significa el desarrollo, de hecho. Y lo que debemos plenamente tratar de construir es la posibilidad para todas las culturas, también indígenas, también orientales, etcétera, para todos los saberes, también los saberes tradicionales, todas las filosofías, las religiones, de participar en la construcción de este nuevo paradigma. Es decir, el papel de la cultura, la posibilidad de construir el bien común de la humanidad. Para recrear precisamente una visión holística, una visión de conjunto. Porque ninguno de estos elementos pueden ser tomados como una cosa en sí misma. Es el conjunto que debemos pensar y reorganizar. Evidentemente sin regresar a las cosmovisiones históricas del pasado. Hay algunas críticas en un poco de buen vivir precisamente. Diciendo sí, pero el buen vivir en la cosmovisión de los indígenas significa que la Tierra es una persona que reacciona, que los árboles son nuestros hermanos y los animales también. Bueno, por una parte sí, es una visión realmente muy poética de la realidad, es una manera de ver la realidad. Pero para ellos es una cosa existencial. Recrear el carácter holístico de la visión, que fue la visión tradicional, no significa adaptar, adoptar la cosmovisión de pueblos que han desarrollado su visión cultural a un cierto momento de la historia. Pero lo importante sí es de recuperar el aspecto holístico. Así, eso significa también la necesidad de construir socialmente una ética. Yo digo construir porque la ética es una construcción social también que debemos realizar en conjunto. Y también desarrollar la espiritualidad con múltiples fuentes, que sean las religiones o que sean filosofías humanísticas, pero necesarias también para justamente motivar, para dar una motivación de acción de los seres humanos. Y todo eso también tiene aplicaciones muy concretas. Claro, la visión de conjunto, precisamente significa la posibilidad de ver todo eso. Y no solamente la economía, no solamente la política o la cultura. El conjunto. Y este concepto de bien vivir de la humanidad es también un concepto dinámico, vinculado con el sistema de necesidades y de capacidades del cual habló Marx. El sistema de necesidades, cuáles son las necesidades humanas y cuáles son las capacidades para los seres humanos de responder a estas necesidades. Y eso es un concepto dinámico porque eso cambia con las tecnologías, con las circunstancias. Y también es un proceso de lucha, de lucha social, ahora de lucha de clases a la escala mundial. Porque justamente el capitalismo se ha construido de manera universal. Y es un concepto político en el sentido amplio de la palabra, es decir, que es un concepto que al mismo tiempo es teórico y práctico. Y defino por dos puntos. Primero, todo eso es una utopía o una praxis devolucional. ¿Estarrollamos eso con este concepto de nuevo, un nuevo concepto de socialismo utópico? ¿O damos a la humanidad un instrumento para construir una praxis revolucionaria? Pienso primero que redescubrir la utopía es absolutamente necesario porque el capitalismo ha destruido las utopías. No hay alternativa, decía la señora Thatcher, o el fin de la historia. No en este sentido, pero en este sentido no de una ilusión, la utopía, sino de cosas que no existen hoy pero pueden existir mañana. Así, no tampoco un concepto construido desde arriba para la aplicación por las masas, un concepto elaborado por una fancuaria, sino una elaboración constante, dialéctica, entre fuerzas populares, movimientos sociales e intelectuales. Y así, existen también, para responder a esta objección que es sobre su tópico, es una ilusión, no, existen en el mundo milares y milares de movimientos, de iniciativas, de organizaciones, que trabajan sobre estos cuatro puntos para transformar la relación con la naturaleza, para transformar la economía, para defender los derechos, para finalmente reivindicar también el derecho de las culturas. Y eso significa que lo hemos visto en los foros sociales mundiales. Hemos llegado a esta conciencia que en todo el mundo hay grupos que trabajan, que luchan, varias veces también con el peligro de sus propias vidas, para transformar, justamente, estas situaciones. Lo que falta, por el momento, es plenamente una visión de conjunto, una convergencia en la acción, una teoría que nos permite de ver el lugar de cada lucha particular en el conjunto. Y es eso, me parece, que debemos precisamente desarrollar. Porque la lucha es una lucha de conjunto que necesita una visión holística. Y es por eso que debemos hablar de transición, concepto también de Marx, que Marx aplicó al pasaje entre el modo de producción feoral hacia el modo de producción capitalista. La situación es bastante diferente ahora porque la primera transformación de esta transición se ha hecho de manera, no digo sin luchas sociales, pero de manera casi lógica. aquí debemos luchar para destruir un sistema y una lógica y construir otra. Y evidentemente la transición, se habla mucho de transición, voy a decirlo en concreto también, pero ¿qué es el sentido de la transición? La transición es un proceso, pero también una lucha, para acabar con el sistema capitalista y construir otro sistema. Así, no basta una revolución política de un día para transformar totalmente todo este sistema que no solamente es económico sino cultural y político. Es decir que sí debemos cambiar también las mentalidades. El Che hablaba de un nombre nuevo. Y así, eso exige, por una parte, en un proceso, regulaciones. En el inmediato sí, debemos regular el sistema. Pero también planificación para llegar a nuevas metas. Evidentemente no se puede pedir a Venezuela de cerrar todos los pozos de petróleo mañana, a pesar del hecho que es terrible para el ambiente. No podemos pedir a Bolivia de cerrar mañana todas las minas. Pero sí podemos pedir realmente de tener un plan de transición. ¿Cómo podemos transformar esta situación, esta manera de ubicarse en la economía mundial, para transformar la situación? Y evidentemente eso significa todo un proceso que no solamente es nacional, pero también que exige, por ejemplo, la integración regional. Así, finalmente, todo depende de la manera como se define la transición. Y cuando vemos ahora la situación en América Latina en particular, donde es el único continente del mundo donde hay algunos avances post neoliberales, no hay en otros continentes, vemos que hay dos maneras de definir la transición. Una manera de hecho significa una adaptación post neoliberal del capitalismo. Una adaptación del capitalismo que es post neoliberal, adaptación a nuevas demandas ecológicas y sociales, pero que no sale del fondo de la lógica del sistema. Pero hay otra manera de definir la transición. Es decir, pasos hacia un paradigma post capitalista. Es totalmente diferente. Y, como lo veremos, no pienso que eso existe todavía en ninguna parte del mundo por el momento. ¿Y quién está pasando en América Latina? Con los gobiernos progresistas, sobre los cuales ya se ha hablado. Bueno, es difícil hacer una tipología, pero voy a hacerlo a título hipotético, para servir de instrumento de reflexión. Fuera de los países en América Latina que reproducen el neoliberalismo y con todas sus consecuencias, en particular sobre la integración latinoamericana, es decir, que son en favor de la integración con el norte. Son países como México, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Chile, etc. Esos son, bueno, podemos hablar de manera bastante general, pero son los que reproducen el sistema neoliberal y lo hacen de manera muy explícita. Fuera de eso hay los países que se llaman gobiernos progresistas. Y yo veo cuatro tipos. Primero están cuatro tipos de izquierda, tal vez entre comillas. Hay una izquierda revolucionaria que es Cuba, con sus problemas, sus deficiencias, pero que ha sido un punto de referencia muy importante y que ha tenido por lo menos la posibilidad de existir durante más de 50 años a 100 kilómetros del monstruo del capital. Claro que debemos conocer esta experiencia, debemos seguirla de muy cerca para aprender de los logros y de las deficiencias. Pero sí, allá podemos decir que tenemos una izquierda revolucionaria. Después hay una izquierda que podríamos llamar socialdemócrata. Evidentemente no en el sentido europeo porque la historia es diferente, pero como principio, izquierda socialdemócrata significa la aceptación del capitalismo como lógica de crecimiento económico, la aceptación de la lógica del capitalismo como lógica del desarrollo económico y políticas sociales de redistribución de una parte del sobreproducto para justamente ayudar a aliviar la pobreza. y de verdad hubo éxito, tal vez en parte por la conyuntura económica mundial, pero hubo éxitos y no podemos despreciar el hecho que millones de personas han salido de la miseria y de la pobreza durante los últimos 10 años. Debemos reconocer que es un logro. Sin embargo, dentro de la lógica fundamental que llamó socialdemócrata, eso se puede realizar sin poner en cuestión la lógica del sistema capitalista. Se puede realizar en función justamente de una cierta conyuntura. y en este sentido yo pienso a Brasil, yo pienso a Uruguay, a Argentina, tal vez Costa Rica, tal vez también aquí en El Salvador. Claro que todo eso se puede discutir y hacer tipo siempre es un poco peligroso, pero es la única manera, me parece, de iniciar una discusión de manera útil. Después hay la izquierda desaloísta. Y de verdad hay algunos rasgos de cada uno en los ejemplos concretos. Pero la izquierda desaloísta pretende desarrollar un socialismo nuevo, socialismo del siglo XXI, pero con la base clásica de la definición del desarrollo, es decir, desaloísta, en el sentido de lo que fue la orientación de la CEPAL en los años 60-70. Así sí cambia finalmente la visión del desarrollo. Y el desarrollo significa hacer carreteras, significa abrir el país a la minería, significa desarrollar los agrocombustibles, significa aceptar los transgénicos, etcétera, etcétera. Eso es el desarrollo. Pero muchas veces sin tener en cuenta los aspectos ecológicos o los aspectos culturales. Y esta visión del desarrollo encuentra evidentemente más y más oposiciones hoy. Y pienso a países como el Ecuador, que conozco un poco mejor ahora porque he pasado varios meses allá, como Bolivia, en parte Venezuela, pero Venezuela tiene pasos más avanzados en otras direcciones, en direcciones más anticapitalistas. Pero en general podemos también decir que tiene una perspectiva bastante desarrollista del desarrollo. Y pienso también lo mismo, por ejemplo, en Nicaragua, etcétera. Y finalmente hay un tipo, pero que no tiene todavía una existencia muy real, que es una izquierda ecosocialista. Es un nuevo concepto que ya se desarrolla bastante en Venezuela. Una izquierda ecosocialista, es decir, que acepta una orientación nueva hacia otro paradigma que integra también la dimensión ecológica en su visión del socialismo. Pero no hay ejemplos muy concretos por el momento de eso. Como he dicho ya, el concepto se está desarrollando en Venezuela, por lo menos en parte, lo que me parece evidentemente interesante. En resumen podemos decir, para concluir, que la mayoría de los gobiernos progresistas en América Latina son neogenesianos, es decir, son post-neoliberales porque reconstruyen el Estado, rehacen los servicios públicos, retoman medidas importantes sobre la educación, sobre la salud, también con programas contra la pobreza, pero que crean más clientes que sujetos realmente. Así que son post-neoliberales en general, pero no son corpos capitalistas. A lo mejor son neogenesianos. Y termino, eso es una hipótesis evidentemente, que debemos tratar de trabajar. Y termino con la idea de una declaración universal del bien común de la humanidad. Ustedes lo tienen en su perspectiva. No que con la idea que una declaración va a cambiar el mundo. Son las luchas sociales que cambian el mundo, y no declaraciones. Sin embargo, con la posibilidad de construir un instrumento pedagógico que puede ayudar a los proyectos sociales, por una parte, de construir una visión teórica de conjunto, y de ver cuál es su lugar en el conjunto, no se pide a los movimientos femeninos de no luchar para las mujeres, ni a los sindicatos de no luchar para los trabajadores, ni al movimiento campesino de no luchar para los campesinos o los indígenas. No. Pero lo que se pide sí es de construir con ellos, todos juntos, esta visión holística, esta visión de conjunto, donde cada uno puede ver cuál es su papel en la construcción de un nuevo paradigma, que sea un paradigma postcapitalista. y también de servir de base a la convergencia de acción, la necesidad de convergencia de acción para justamente construir una relación de fuerza suficiente a nivel mundial para transformar una situación. es que es de la projeza actual que conocemos, la falta, digamos, teórica, como una parte, y la falta de coherencia en la acción. Y así, es una propuesta solamente que se circuló en Río de Janeiro, sobre la cual esperamos reacciones para presentar un documento más elaborado en el próximo Foro Social Mundial en Túnez. Así, solamente, como lo he dicho, como un instrumento pedagógico que puede ayudarnos a entrar en esta perspectiva. Muchas gracias. 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 Gracias.